Hola a todos, Jotelenos bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a comenzar, a comenzar, no, a continuar nuestra aventura en Pokémon Edición Reloaded, modo tipo, pum, a cero. Vale, lo dejamos aquí, como os acordáis en el capítulo anterior, capturamos a Jesús y, 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 está en el 11, dije que lo iba a entrenar, al final no hice nada, pero, ¿qué es lo que hice? Eh, conseguí el, la lanza, se va el mando a tomar por culo, conseguí la lanza, con este objeto equipado, alguno Pokémon evolucional, así que, como podemos ver, eh, la, era la F12, sí, vamos a buscar a Carrablast, era así, sí, y vamos, como podéis ver, al nivel 32, equipado con la lanza, es como evoluciona, a, eh, al caballero ese, ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero, eh, es tipo acero, es tipo bicho acero, así que, ya tendríamos nuestro tercer, tercer, eh, nuestro tercer equipo, eh, Pokémon en el equipo, que no me salen las palabras, vale. Así que, lo dejamos aquí, en Pueblo Talo, que aquí pasa algo, porque no llueve, porque están todos hechos Fostaina, pero, tenemos que venirnos aquí, al, al Pozo Slowpoke, al Pozo Talo, perdón, Pozo Slowpoke, ah, perdón, no es, porque está el equipo Aqua, que ha, ha, ha secuestrado a los Slowpoke, Así que, vamos a darle, cañita de la buena, vamos, no deberías estar aquí, lárgate, vale, hombre, vale, hombre, vale, hombre, ya empiezamos a tocar los cojones, ya me están echando, ya me están echando, eso no es así, compañero, eso no es así, vale. Contraataque falló, no sé por qué ha hecho el contraataque, vale, ataque rápido, para el mío es el, ah, la Z. ¡Uh! 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 Me ha dormido. Vale, estamos en el 24, recordad que tenemos dos, no, tenemos una medalla, tenemos una medalla, y nos hacen caso los Pokémon hasta el nivel 36, creo, no lo sé. ¿36? No, 36, no, 36 es más en muchos. No lo sé, no he acordado, lo tengo que mirar. Vale, paralizado, genial. ¡Ja! 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 Y Lucario, Edward, tiene que subir al nivel 25 para evolucionar a, 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 a Lucario, pero, tiene que ser de día. Así que, lo vamos a dejar, porque es de noche, por lo que veo, es de noche. Dice que son las 10 y, la, la 10 y 21, del 21 de enero. Esto, esto del reloj, ya jodió un poco, o, es que yo juraría que esto se ponía, siempre con la hora del, con la hora del, del orador. No lo sé. ¿Qué objeto tienes? Eh, ah, el mineral evolutivo. Vale, pues se lo vamos a quitar, y se lo vamos a dar a Daniel. Eh, no. Así. Dar el evolutivo, aquí. Dar a Daniel. Genial. Y ahora, cuando salgamos, si sea de día... Cuando salgamos, si sea de día, pues, intentaremos evolucionar a este hombre, a Edward. ¿Se puede saber quién eres tú? Eh, soy un chaval que venía a sacar agua del pozo, me he caído, y os estoy reventando a patas. Ja, 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 ja. Tola, tola, jeje. Vale, destructor. ¿Cómo era? Era el control, ¿no? No. Control. No, no. Este era. Vale, tenemos garras, metal en la Z, destructor, burbuja y picotazo. Vamos a base de picotazos, porque tiene menos PP's, y puedo utilizarlos más de seguido. ¡Uh! Me ha confundido, me ha confundido. Vale, que se le pase la confusión. Eso es. Me ha confundido otro. ¡Ahí, Daniel! ¡Te confundes! ¡La noche te confunde, colega! Toma, jeje. Vale, ya se ha dejado de... ya no se ha confundido. Recordad que estamos en difícil. Por eso los... los Pokémon estos dan pal... dan bulla. Dan mucha bulla. ¡Ay! Venga. ¡Esta la mía! ¡Oh! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! De tres solo he acertado una. ¡Bien! Vale, Puxina, Puxina, Puxina. Atacarena, atacarena. No me hagas ataque, Atacarena. Vale, y... Vale, listo. Vale, Daniel está a punto de subir al 23. ¡Genial! ¿Cómo has dicho que te llevabas? Ya te que le importa. Aquí están los Slope Pux. Slope Pux. Slope Pux. Y tendría que entrenar a Carra Blas. A Jesús lo tendría que entrenar. Soldado Aqua. No se ha cuenta... No se ha cuenta de que hemos secuestrado a estos Pokémon tan inútiles. Solo sigo a órdenes de mil superiores. Pues eso. Tú a lamer el culo al jefe. Bonito. Vale. Ay, qué rico el mineral evolutivo. Qué rico, papito. Vale, Daniel el 23. Genial. ¿Aprendes algo? No. No pasa nada. No pasa nada. Oye, mejor sí. ¡Ja, ja! ¡Oh! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Y! ¡Uy! ¡Y! ¡Ya! ¡Ay, desgraciado! ¡Ahora! ¡Qué dura es la vida de un Piplup! Soldado Aqua. Todo ha sido culpa de mis Pokémon. No, chaval. No, chaval. Eso no es así. Eso no es así. Si ganas, desgraciada tu Pokémon. Pero si pierdes, eso es culpa tuya. ¿Por qué? Porque es un paquete. No tienes nada que hacer contra mí. El Tidakua es el mejor equipo. Bueno. Eso es relativo. ¡Un Piplup! Piplup contra... ¡Priplup contra Daniel! A ver qué tal. No me des burbujas. No me des burbujas. Que por cierto... Ahora mismo... Jesús... Picotazo. Vamos a ver si puede hacer algo. Ahora mismo. ¡Ay, mierda! De todas maneras, ¿eh? Yo creo que... ¿Es cosa mía o es más veloz que... Piplup? Ahora mismo. Jesús es más veloz... Es más veloz que Daniel. Creo. Nos vamos a hacerle. Vamos a hacer la misma estrategia. Vamos a... Atacar con... Con Daniel. Hasta que esté bastante debilitado. Y... Luego sacamos a... A Carablas. ¡Ay, mierda! Yo pensaba que aguantaba uno más. Pero bueno, da igual. Creo que yo no pinto nada aquí. Pues sí. Tiene que tomar por culo. ¡Venica! ¡Hola! Voy a aplastarte como a un mosquito que deja de molestar. Que... No deja de molestar. Porque... Sí. Porque... Soy muy mala. Y tengo... Soy morena. ¡Morena! Vale. ¡Ah! Ahora quito más con burbuja. Porque tengo poca vida. Utilizo mi habilidad torrente. ¡Toma! Vale. Otro más. ¿Qué me sacas? Un Pusina. Saco un Pusina. No. Un Mudkip. Mudkip. Un Mudkip. Venga. Vamos. Está haciendo venganza. Si lo esquivamos no pasa nada. Así que mantenemos las distancias para poder esquivar cuanto antes. Vale. ¡Ay, mierda! ¡Mío! ¡No, no, 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 no! Vamos a sacar a... A este hombre. A Jesús. A ver si es capaz de hacer algo. ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! No pasa nada. 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 Está todo dentro de... Lo he hecho todo a posta. Todo ha sido a posta. ¿Vale? No pasa nada. Sí. Vale. Vamos a curar. Pero ya. Que sí. Está cargada esta misión. Bla, 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 bla. Vamos a curar. Que, por cierto. Objeto completado. Vencer miembros del TNAWA. Vencer al comandante de Silvia. Tenemos nuevo objetivo. Vale. Eh... Liberaros el Pog. El Slow Pog. Vale. ¿No sacas ninguna más? ¿Cansino? De todas maneras, lo de las misiones está de puta madre. Porque las cosas son... Pero... Le queda. En vez de salir así en grande... ¿Sale el ratón? No, no sale el ratón. En vez de salir así en grande en toda la pantalla... Que salga a lo mejor en un lado, así en pequeñito... Tipo los logros de... O... Tipo los logros de Steam. O algo así. Una cosa así. Que no hace falta que sea todo... ¡Wala! Un poquito grande. Vale. Pues vamos a cargarnos a la comandante Silvina esta. ¿Era Silvina o Silvia? Bueno. ¿O era Silvina? ¡Hola! Silvina. ¡Has vencido a todos mis soldados! ¡Te habrá bien servido! ¡No te habrá servido de mucho cuando te haya derrotado! ¡No permitiré que eches toda la misión a perder! Ya veremos, señora. Ya veremos. ¿Cigano qué me das? ¿Me das un besito, Sigano? Vale. Sacamos a... No, no. A Edward no lo podemos sacar. Es de noche. Así que sacamos a este. A Daniel. Toma. Toma. No le hago ataques físicos porque Carbata tiene la habilidad Piel Tosca y eso me hace pupa. Cada vez que la ataco con físicos. Que ya podría haber una habilidad también para los... Para los ataques especiales. ¿No? Por ejemplo... Por ejemplo... El de los físicos es Piel Tosca. El de los... El de los especiales se podría llamar... No lo sé. Por ejemplo... No sé. Me estoy inventando un nombre. Aunque a lo mejor está. No lo sé. A lo mejor existe ya. Pero yo todavía no lo he visto. Pues como ya sabéis... En el X, Y y el Sol y Luna no estoy muy... Versado. Pues no sé. Como a lo mejor piel mágica o... O piel rebotadora o algo así. No lo sé. ¡No lo sé! Ahí. Empezamos ya con las pociones, chaval. Empezamos ya con las pociones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar paralizarte con Riolu. Que ya lo he paralizado. Pero se ha curado con la valla cereza. Vale. Paralizado. Genial. Vamos a quitarle más vida. Y luego sacamos a... Vamos a sacar a Jesús. Para que coja X. Y cuando coja X. Si no me lo mata. Vale. 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 ¿Esto más? Vale. Vamos a cambiar a... No, no, no. No quiero ir. No quiero ir. Vale. Picotazo. ¡Ah! Le quito uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ir aquí. ¡Vámonos de aquí! Vale. Genial. Dañera el 24. Estuvo fantástico. Rayo Burbuja. Genial. Se lo vamos a cambiar por... Burbuja. Obviamente. Sí. Rayo Burbuja por Burbuja. Genial. Genial, 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 genial. Venga, saca otro. Ah, no, no tienes más. Esto al jefe no le va a gustar nada. Se va a poner tan furioso que me va a bajar el sueldo. Parece que al final lo has conseguido. Has destrozado nuestro palan. Todos estos loopbox son libres. Tú ganas. Pero tarde o temprano nos vengaremos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eso ya veremos. La zona combante Silvia ha completado. Libera a todos los loopbox completado. Y misión cumplida. Lluvia de Pueblo Talo. Y ahora está lloviendo porque hay muchos loopbox. Y la gente sale de la calle porque no tiene paraguas. Pero le gustan mucho los loopbox. Que por cierto, este pueblo está... Está basado en... ¿Es este pueblo? A ver, mapa. Sí, por toda esta zona está... Está basada en... En Galicia. Más o menos. Está basado en toda España. El mapa. Sí, al sur. Como tenemos desierto. Adicional Riegel. Tipo Sevilla. Esto sería Valencia. Ciudad Vega. Sería Valencia con todo su turismo y todo eso. Los Pirineos. Esta ciudad debe. Con toda la... Con toda la... Nieve y todo eso. Ciudad Polar. Sería Madrid. Así centrado. Que está así centrado. Y es la ciudad más grande. Por así decirlo. Y sí. Así. Eso lo vi en... Hola. Muchas gracias por saberlo a su Snowpoint. Ya me parecía extraño que se hubieran marchado de repente. Además, son dos Pokémon tremendamente lentos. Sí. Lo vi en Facebook el otro día y me hizo gracia. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a continuar porque aquí ya no hacemos nada. ¡Hola! Es muy divertido luchar cuando llueve. Te lo demostraré. Sí, sobre todo para mi público con el rayo burbuja. ¡Rayo burbuja! ¿Veis cómo le he quitado un montonazo? Y por cierto, he hecho otra cosa. Eh, os lo tengo que enseñar. Bueno, ahora os lo enseño. Wingle. ¿Cuánto te quito con el rayo burbuja? 12. ¡Buah! Me has confundido. No me confundas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué Daniel no me hace caso? Si yo le quiero mucho. Y Wingle. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ahora! Bien. Vale. Y ahora me sacas a un Maripe. Un Maripe. Que ya está, acabado. Obviamente lo que he hecho. Eh... Pokédex. Como podéis ver, pone que he capturado 11 Pokémon. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo... A ver, si me sale alguno... Que no sea de tipo acero. ¿Veis? Lely Pop está atrapado. ¿Por qué está atrapado? Porque en... En... En este sitio. En Ciudad Polar. Una vez que llegas a esta ruta. ¿En Ciudad Polar es? No, en Ciudad Sirio. Mentira. En Ciudad Sirio. Una vez que entras a Ciudad Sirio. Y te metes por aquí. La ruta 2. Que ya estuvimos. Eh... Te habla el alcalde. En un sit... En una... En una de estas. En un... En un puesto de estos fronterizos. Pero en el piso de arriba. Está... El... El ayudante. El profesor Oak. Que te da... El repartir referencias. Si tienes 50 Pokémon atrapados. Así que voy a capturar esos Pokémon. Los voy a soltar. Pero así se me quedan registrados en la Pokédex. ¿Vale? Y dicho eso. Eh... Tengo Pokéballs. Vamos para adelante. Veamos si mi estrategia funciona bien. Venga. A ver. ¿Qué estrategia me gastas tú? Vale. Va arriba. Eh... 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 Menos mal que me quita poco por el Mineral Evolutivo ese. El Mineral Evolutivo ese... Es que es la magia. Es la magia. Es la magia. Usadlo siempre que podáis. Aunque luego sabéis que... Una vez que han evolucionado a su máxima forma... No sirve de nada. Pero de momento... ¡Bum! 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 Me pone súper cachondo. Vale. 226 puntitos de referencia. Muy ricos. Y... Por aquí abajo hay algo. Debería de haber algo. Como por ejemplo... La ruta 7. Vale. Aquí... Ah, vale. Hemos estado también al otro lado de... Hemos estado al otro lado de ese. De esa... Ese lo tenía que haber capturado. Tonto. Vale. Un RALS. Voy a ver si soy capaz de capturarlo. Vale. Vamos a capturarlo por ya... Ya sabéis por qué. Aunque esto lo debería hacer fuera de cámara. Que lo sepáis. Que es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer fuera de cámara esto. Vale. Daniel ha subido al 25. No, no le quiero poner mote. Porque este va a ir a la calle. Bueno, aquí necesitamos corte. Un momento. Podemos conseguir corte ya, ¿no? ¿Es aquí? Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. ¿Es aquí el del corte? No, no. Es en la siguiente ciudad. Vale, vale, vale. Es en la siguiente ciudad. Vale, vale. A ver si se hace de día. Y puedo. Y puedo evolucionar a río luna. Enfermera Susana. Detrás de estos árboles habita un Pokémon muy mono. Pero se me ha escapado. Detrás de estos árboles habita un Pokémon muy mono. Un ponita. ¿Sería un ponita? Toma. Toma. Bounsley. También débil ante el agua. También ante el metal. Y ahora me sacas un... Combi. Toma. Traga agua. Traga agua, perra. Ja, ja. Vale. Eh... Vale, ya estamos aquí. Vaya. Luego ya en el sitio ese... Uh, no te había visto. Enfermero Juan Carlos. ¿Tú crees que es por aquí? Sí, es por aquí. Creo que la ruta esta me la hacía un poquito de memoria. Uh, Riolu. Que chulito ya. Uh. Vale, ya. Deja de darme golpes. Un buisel. Toma. Toma. Le quito tanto porque aparte de que está lloviendo ya tengo poca vida. Y el torrente hace su función. Así que vamos por aquí arriba. Yo creo que era por aquí. Vale, huimos de este. Otra enfermera. Muchas veces el mejor tres Pokémon medio buenos que solo uno más fuerte. Sí, yo tengo tres Pokémon. Dos buenos y uno flojillo. Toma. No. Toma. Vale. Me ha hecho dulce aroma. Ay, que no me muevo. Uy. Vale. Ah, por cierto. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver. Ay, tiene de absorber agua. Vale, pues. Destructor, vale. Pues destructor. Vale, genial. Tengo que ver, eh, a ver, el F1. Eh, hasta el nivel 28. No, porque tenemos solo una. Tenemos solo una. Sí, hasta el nivel 28. Chicos, 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 que tenemos a Daniel ya en el 25. Me faltan tres niveles. Tengo unas ganas locas de luchar. Me alegro, me alegro, me alegro. Porque te voy a estar dando patas en el culo hasta, 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 hasta. Hasta la edad de piedra. Si no me matas tú a Daniel, que no quiero que me lo mates. No me lo mates. Por favor. No me mates. Noop, noop. A ver, vamos a darle una poti. Poti, 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 poti. Poti. A Daniel. Sí. Toma. Toma. Ya. Ya. Va por él. Ya. Daniel 26. Genial. Qué bien me lo paso yo solo. La Virgen. Qué bien me lo paso. Otro Raltz. Nada. O sea, llevaba un objeto. No sé qué objeto sería. Pero llevaba uno. Un Nidoran macho. Ya sabéis que los capturaré yo fuera de... Para de cámara. ¿Necesitas ayuda para directamente? Eh, no, gracias. Me sé esto como la palma de mi mano. Taino. Ahí. ¡Ah! Vale. 51 lo he quitado. ¡Vaya! ¡Vaya golpetazo que he soltado! ¿Vale, Sprout? ¡Vala, Sprout! ¡Vala, Sprout! ¡Vaya! ¡Ay, qué rico el torrente! Y un Odis. ¡Uh! Era el Lube. Vale. Se ha curado con una vallaranja. No pasa nada. Nosotros seguimos haciendo el esticotazo. ¡Ah! ¡Me paralizo! Vale, vamos a hacerle un destructor. A ver si no me lo mata. Y si quieres atacar el cabrón este. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Cómo ha estado? Vale, Daniel está muy chungo. Está muy chungo. Muy chungo. Vamos a poner a Edward. No, es que Edward no puede luchar ahora mismo. Porque le queda un nivel para evolucionar. Y al final me la lía. Eh, para el norte. Así que vamos a curar a este hombre. Con un par de potis. Tengo... No tengo, pero tengo... Tengo. Porque te quiero como el mar. ¿A qué parada voy a coger un... Catarro de mil demonios? Ya ves, tía. Ya ves. Toma. Toma. ¡Ja, ja! No. No me lo envenenes. No me desveneno que no quiero morir. Vale, nido orina. Y ahora me saldrá un chaval. Con nido orina. Toma. Dios, qué gustazo. Qué gustazo cuando vayamos a... A las cloacas de ciudad polar. De ciudad polar. Con mis... Con mis Pokémon de tipo acero. Que no se va a envenenar ninguno. Qué gustazo. Me están dando un gustazo que... Que me está viniendo un... Un mini orgasmo. Ay, y eso que todavía no... Y nos queda un rato para llegar. Solo te falta un empujoncito para llegar a la ciudad naos. Gracias. Por el aviso, señora. Un... Sí... Un sí. Te quito. Ocho. Y con el este. Pero bueno. Le vamos a hacer... Acá hay burbuja. Porque... Le puede bajar la velocidad. Encima... Ha hecho... Ha hecho hider chorro. Entonces... Ahora te quito más o no? No. No te quito más. Solo debilita los ataques... De tipo fuego. Igual que el chapote a lodo... Debilita los ataques de tipo... Eléctrico. Pero no aumenta los... Los de tierra o los de agua, en este caso. Ahí. Vale. Ahí. Vale. Genial. Y ahora me sacas un... Squirtle. 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 ¿De qué es la chaqueta esta? Squirtle. Pero que tontos hay como. Vale. Genial. Y... Vale. Bien. Tengo que entrenar a... Tengo que entrenar a Karablass. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Tengo que entrenar a Karablass... Porque... Para parte de poder... Para parte de poder... Utilizarlo en... En combate... Tranquilamente. ¿Más? ¿No? Gracias. Para en vez de... Para parte de poder... Utilizarlo tranquilamente ya en combate. Porque es lo más probable que aprenda Mega Gotare. Y este gimnasio es que de tipo agua. ¡Hola! ¿Estás guardando Pokémon en el PC? En cada caja que venga hasta 30 Pokémon. Ahora que me has... Ahora que lo has dicho. Vamos a hacer una cosa. Caja Pokémon. Sí. Tú. Soltar. ¡Yes! ¡Yes! Vale. Bueno, vamos a hablar con todos. Vamos a recorrer el pueblecito. Y eso. He encontrado muchas barras... Vallas en las rutas. Además, las llevan de equipado a mis Pokémon. ¿Para qué ellos solo las usen si las necesitan? Sí. No es mala idea. Yo nunca lo hago. Porque siempre se me olvida y soy un paquerío. La guardería Ciudad Nause es muy útil para los entrenadores Pokémon. Deberías ir a echar un vistazo. Sí, vamos a ir. Y ahí... Es que me da mucha pereza. Es que esas personas que nos vamos a encontrar a la guardería... Me da mucha pereza. Preparo la comida, lavo la ropa, limpio la casa y saco a pasar a Snabol. Mi marido no se puede quejar. Vive como un rey. ¡Ay, señor! ¡Lévame pronto! ¡Ay! Mi mujer es la que manda en esta casa. No le puedo llevar la contra ella. Llevo más de 40 años viviendo con esta tortura. ¡Qué bonito! Te quejas hasta... 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 Te quejas... Más que... Que los agricultores. Un Onix. Aunque todo el mundo me dice que no, un Pokémon tan grande como Onix debe estar un poco incómodo dentro de su Pokéball. Yo creo que no funciona así, pero... Ok. ¡Ojalá tuviera un Pokémon para protegerme! Vale. Los entrenadores están con sus Pokémon a las 24 horas del día. Sí. Muy chocín. ¡Menuda para tu machola! ¡Un Apokédex! ¿Puedes saber en qué área encontraron los Pokémon que hayas visto? Ver sus evoluciones. Y además puedes saber qué ataques aprenden tus Pokémon. ¡Qué suerte que tienes! Sí, bastante suerte. Al tener una Pokédex. Un Krabi. Krabi. Hola, Krabi. Krabi. ¡Pum, pum, pum! Aunque no se vea desde aquí, el mar se encuentra al norte de la ciudad. El mar se encuentra al norte de la ciudad. Lo que pasa es que los árboles impiden el acceso fácilmente. Así los niños no corren peligro de caer al agua. Eh... Buena decisión, señora. ¡Ay! ¡Dios mío! Es que hace mucho frío. Ha habido un... Ha habido ahora mismo dos días. Ha habido dos días que hasta ha nevado aquí. Sí. Incluso cuando estuve grabando el de Dragonstone. Del miércoles. Estaba nevando. Luego miré por la ventana y estaba nevando. O sea, que hace frío de pelotas. Pero yo me voy a cortar. ¿Por qué? Porque lo hago. Es bueno... Es bueno compartir conocimientos con la gente. Hay que enseñar al que no sabe. Sí. Muchos Pokémon pueden realizar ataques que no se corresponden con su tipo. ¿Quieres comprobarlo? Pues toma esto. Cola Ferrea. Genial. Cola Ferrea. Es un ataque de tipo acero. Sí. Es un ataque de tipo acero, chicos. Dormir es bueno para la salud. El cerebro tiende que descansar. Es hermoso. Duerme. Qué lindo. Los Pokémon son amigos de la gente. No son esclavos o algo así. Por desgracia, hay gente incapaz de entender eso. Kecleon. Su habilidad cambio color es muy... Muy, 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 muy... ¿Valdría un Kecleon en mi equipo? Es tipo normal. Pero como puede ser tipo acero. Ginásio 2. Líder Willy. Solo el Pokémon que gana en el combate no tiene experiencia. Aunque existe un objeto llamado Repartir Experiencia. Que permite que el Pokémon que lo lleve suma experiencia sin pelear. Sí. Y aquí no podemos ir porque... No tenemos corte. Necesitamos corte. Los mayores misterios de nuestro planeta están en el fondo del mar. Esa es una frase que dijo Willy, el líder argentino de esta ciudad. Sí, sí, sí. Qué profundo. Qué profundo. Qué profundo. Me he convertido en un experto en huevos Pokémon. Si vienes a mi casa con un huevo en la primera posición de tu equipo, puedo decirte que Pokémon saldrá. Bueno, eso muy útil no es. La verdad. He podido miles de huevos Pokémon aparecer misteriosamente en la guardería de mis abuelos. En raras ocasiones, de los huevos salen Pokémon de colores extraños. Por ejemplo, hace unos años había dos yarados y apareció un huevo. Sale un Magikar dorado con un brillo especial. Sí, los Sinis. Los ancianos de la guardería son mis padres. Llevan más de 30 años cuidando Pokémon de entrenadores. Sí, ahora vamos a verles. Aquí había un objeto que he visto. Roca lluvia. Oh, genial. Tengo que volver a la ciudad de abajo, seguramente, para conseguirle el corte. Al final, yo creo que sí era en el de abajo. Pero bueno, vamos al lío. A ver qué pereza. ¡Qué pereza hablar con estos! ¡Qué pereza! Venga, vamos. ¿Cómo están mis pokés? Daniela 27, genial. ¿Hemos dicho que es el 28? Al 28. ¡Buff! 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 ¿Y cuánto te queda para subir? Venga, va. Yo creo que puedes aguantar un poquito. Y es que no quiero evolucionar a Riolu. Porque evoluciona Riolu. Porque como veis, evoluciona al 25 de día. Y no quiero que se pierda ningún ataque. Al 27 de copión. Pero luego Lucario. Va a evolucionar ahora. No. Va a subir el 25. Voy a tener que subir el 25. Pero bueno, da igual. Vamos al lío. ¡Miau! ¡Miau! Esto es nuestra guardería. Si quieres, puedes darnos todos tus Pokémon. Te los podemos subir de nivel a todos en un momento. Somos los mejores finales de Pokémon. Tenemos un sistema buenísimo para asumir la experiencia de los Pokémon. Te puedes fiar de nosotros. ¿Y qué sistema usáis para aumentar el nivel? Pues usamos... Díselo, James. Pues a ver... Pues a los Pokémon... Esto... Tantamos a los Pokémon muy bien. Coño, un Miau que habla. ¿Pero qué es esto? ¡Miau! Lo has estropeado todo. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, no, yo sí. ¡Callaos, lordos! Eh, ¿quiénes sois en realidad? Es que... Es que me da mucho más con esta gente. ¿Buscáis problemas? ¡Puedes escuchar nuestro lema! Para proteger al mundo de devastación. Para reunir a los pueblos de una nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más hasta el espacio exterior. ¡Jesse! ¡James! ¡El Team Rocket despega la velocidad de la luz! ¡Red Dios, ahora preparaos para luchar! ¡Miau! ¡Bien dicho! ¿Cómo nos has descubierto dónde nos queda otro remedio? ¡Tenemos que hacerte callar! Bueno. A luchar contra ellos. Contra Jesse, que tendrá a los Pokémon un Lickitung. Y un... ¿Ekans? Tendrá a Ekans, seguramente. Pero es que me da mucha pereza esta gente. En serio, me daba pereza. Es que... Es que... Yo... Básicamente... Ana que... Cuando estaba viendo el anime... Cuando estaba viendo los animes... Pokémon... El original Pokémon, los primeros... Es que... Cada vez que salían... En serio, cambiaba de canal. Digo, ya se cansarán de cantar y ya... Y nos dejarán en paz. En serio, me da mucha pereza. Mucha pereza. Mucha pereza. A ver. Vale. Uno menos. ¡Ay! ¡Pelea contra mí! Vale, hombre, 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 hombre. Vale, hombre, vale. ¡Es un boss! ¡Ten, ten, ten! No he comprado botis para mis Pokémon. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¡Tendré que hacerlo yo! Sí, hazlo tú. Que James, por cierto, James... Luego ya creces. Vas siendo mayor. Te das cuenta de las cosas. Y James... Resulta que podría ser el mejor entrenador del mundo. Lo que pasa es que es un paquete. No, me... Es... Mierda. Mierda, me la he matado, me la he matado, me la he matado. ¡Ja, ja, ja! Vamos a intentar... ...cargárnoslo... No, cargárnoslo no. Dejarlo jodido... ...para que se cargue Carablas. Vale, Carablas, adelante. Que tú tienes picotazo. Tú le puedes hacer bastante pupa. Y encima, como está paralizado... ¡Bien! Carablas al 13. ¡Genial! ¡Corte furia! ¡Uh, corte furia! Guay, 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 guay. Bueno, aunque con este la verdad es que no es muy guay. Vale. Vamos a intentar... Eso es, paralizado. Ahora vamos a quitarle vida. Para... Para que se cargue Carablas. Eh... ¿El contraataque cuál era? El contraataque es la C, vale. Si me hace pupa... Pero... Si me hace pupa con... Con ataque físico, le pego con el contraataque. Vale. Yo creo que puedo aguantar otro... Sí. Vamos a cambiar. Venga, Jesús. Tú puedes. Era un más shoddy. Era un más shoddy. ¡Ay! Le he quitado uno. Toma. Venga, uno más. No. ¡Bien! Ha estado a punto de caramelo. Jesús era 14. ¡Genial! Os has tirado nuestros planes de robar Pokémon. ¡Maldito Bocos, entrometido! Hoy nos has ganado, pero nos volveremos a encontrar y acabaremos contigo. ¡El Team Rocket espica de nuevo! o la esperanza ti ti' y esto te dice sí pero yo necesito el corte yo no lo tengo pero te vamos a hablar con ellos así que así de todo nos ha salvado del team rocket y cómo te llamas para agradecerte que derrotarse al team rocket que cuidaremos los pokémons sin ningún coste siempre que quieras muchas gracias este es el número del teléfono de la guardería podría serte útil y bienvenido a nuestra guardería bien si quieres puedo cuidarte de tus pokémons no gracias puede cuando quieras vamos a hacer una cosa bueno no llevamos 40 minutos lo vamos a dejar aquí sabéis por qué vamos a dejar aquí yo lo explico voy a entrenar a jesús vale y en el siguiente episodio a lo mejor si dios quiere y no pasa nada es de día y podemos evolucionar a edward y ya nos ganamos la segunda medalla vale así que nada chicos lo vamos a dejar aquí ya listo like favoritos comentar no olvides suscribiros y compartir que siempre bonito vale hasta el siguiente vídeo